¡Hola a todo el mundo! Bueno, hoy os traigo la segunda parte del haul Son cosas que me he comprado yo con mi dinero de todo Tanto de MAC, de Zara, de Parfois, de una lina de zapatos, de Adidas, de todo Así que nada, si queréis ver lo que me he comprado, quedaos a ver el vídeo Lo primero que os voy a enseñar son las Superstar Que me las compré hace ya pasión de tiempo Como podéis ver, están un poco sucias Pero bueno, os las voy a enseñar sobre todo para deciros una cosa Las Superstar, bueno las zapatillas, yo no sé si el resto Pero por lo menos estas Si te compras menos de un 39, las puedes poner como calzado de niño Y te cuestan 50 euros En cambio si las coges una talla más de 39 Ya creo que te cuestan 100 y pico Entonces preguntar siempre si tienen vuestra talla en talla de niños Porque os va a salir muchísimo más barato Los otros zapatos son de la tienda Zatro.com Creo, I think so, I don't remember Sí, son de la tienda Zatro.com Igualmente abajo en la cajita de información tenéis el enlace Porque estos son por compra online Cuestan 55 euros Como podéis ver son de plataforma Tienen la parte de adelante como de Galaxia, no sé cómo se llama esto No sé Pero bueno, están súper bien Y ahora para ver algo creo que van a quedar muy bonitos Y los siguientes accesorios Que es este bolso de Parfua Que se lo compró Clara, mi amiga de la universidad Y me gustó tanto que se lo copié Y cuesta 12,95 Y como ya he dicho es de Parfua Está súper bien el chiquitito Te lo puedes poner tanto para... Con el hasta esta para colgar Pero también te lo puedes poner de clutch Queda muy bonito Bueno, ahora me ha dado muchísimo Por lo que son los Body Splash Las colonias y oler bien A ver, siempre he querido oler bien Pero ahora como que me gusta más Los Body Splash y todo eso Para después de la ducha Y me compré este en H&M Que me costó 2 euros Que estaban en promoción Pero tienen siempre en H&M Y cosas de estas en promoción Y pues de Splash Lo máximo creo que me comparen 5 euros Este es de vainilla Y me encanta Sobre todo cuando salgo de la ducha Me lo pongo Y huele súper bien Y en el pelo también me lo pongo Porque luego me queda el pelo más... Huele súper bien Y luego he encontrado mi colonia ya Por fin una colonia que me gusta Que me gusta como huele Y que quiero que la gente cuando la huela Diga, anda mira, mi abuela Rebeca Porque yo siempre he de colonias Por ejemplo, la de Dolce & Gabbana La de Dolce & Gabbana de One Me recuerda sobre todo a mi madre A mi hermana y a aquella Porque la acción lo llevaba Por ejemplo, Paco Raba Me recuerda a mi padre Entonces yo dije Uy, tengo que encontrar una colonia Algún día que me guste Que me encante como huele Y que la gente cuando lo huela Le recuerde a mí Todavía no ha pasado, ¿vale? Todavía no recuerdo a nadie Este colonia, mi nombre Pero bueno Os enseño esto sobre todo Porque es de equivalenza Porque la encontré en equivalenza Es la Manifesto de Salogán En Primor El bote pequeñito El Eau de Toilette Que no es el Eau de Parfum Vale 45 euros Una cosa así Y el Eau de Parfum Eau de Parfum Cuesta un poquito más caro Pero Esta de equivalenza Huele exactamente igual Si es verdad Pues que la durabilidad No será la misma Pero está súper bien Y el bote de 100 De 50 mililitros Cuesta 11,95 Y si lleváis Cuando se me acabe Que ya no se queda nada Creo que tengo Tiene dos semanas Cuando se me acabe Si llevas el bote Te cuesta un euro menos Así que os recomiendo muchísimo Lo que son Las colonias de equivalenza Y me encanta Y bueno Ya sepáis Que cuando oláis La de Ypsa Logan Manifesto Acordaos de mí Vale Siguiendo con cosas así De droguería De no sé qué Es esto de LAS Que es el Dark Angel Que es un Purificante No Un Limpiador facial y corporal Es un peeling Que está hecho a base De carbón Y de aguacate De aceite de aguacate Es increíble Es el primer esfoliante Que yo uso Esfoliante ¿Ves? Me ha salido Es el primer esfoliante Que yo uso Que no me deja la piel tirante Y eso que yo tengo la piel vista grasa Y siempre me gusta un poco Que la sensación De que te queda limpia la cara No un poco tirante Pero en este no te queda Ni grasa Ni tirante Como tiene aceite de aguacate Te queda súper suave la piel O te quita los puntos negros Así de Como si fuese por arte de magia Pero sí que noto muchísimo La diferencia Y la piel la noto muchísimo mejor Y os recomiendo un montón El precio no lo sé Porque ese sí que me lo regaló mi hermana Pero Si estáis buscando un esfoliante Que sea para pieles sensibles O para pieles más así Y que Tampoco os guste mucho La sensación de tirarla Tener la piel tirante Os lo recomiendo un montón Y es el View No El Dark Angel Angel Lo siguiente de pelo Son dos cosas Lo primero es el Tangle Thyssen Que ya lo habéis visto en algún vicio Estoy enamorada de este peine De verdad que no lo cambiaría por nada No puedo vivir ahora sin él A mi madre le costó 15 euros Lo compré en una tienda de peluquería Y es una maravilla No te tira nada al pelo Encima como ya sabéis Yo me hice las californinas Estas rolas que me he hecho Que algunas Os gustan Y otras las odiáis Con todas vuestras fuerzas Y el pelo se me puso muy seco Entonces Con este no se me rompe tanto Y no me tira tanto Cuando me desendré Porque sobre todo Cuando salgo de la ducha Con el pelo mojado Yo un pene normal No me puedo peinar Porque me quedo calva directamente Y el Tangle Thyssen Es el único Que no me deja calvas Entre comillas ¿Sabes? Y luego lo otro Es el aceite L'Oreal El Vive Aceite extraordinario De Lea O Leo Este ya es el tercer bote Que me gasto Es súper hidratante Huele muy bien No es nada ¿Cómo se llama? Cuando te lo oí Bueno no sé Pero que queda el pelo hidratado Y en Primor Creo que me cuesta 6,95 Y en Alcampo O tiendas normales Creo que está por los 8 euros Es el tercero que ya gasto Como ya os he dicho Y para verano está súper bien Y ahora que tengo las puntas Bastante secas Me va muy bien Dos cosas de maquillaje Y ya me queda una cosa de ropa Y os dejo ya en paz Son dos cosas La primera es la Face & Body de MAC Que también me la habéis visto En algún vídeo Mi tono es el C2 Yo lo quería sobre todo Como subtono cetrino No me gusta nada El subtono rosado Creo que no me favorece nada Aunque yo tengo piel Yo tengo subtono rosa Ya de por sí en mi piel No me gusta nada como queda Entonces me gusta mucho Ponerme subtonos amarillos O beige Y es la de 120 mililitros Y creo que me costó 40 y tantos euros Los 30 y tantos Porque luego está la penita Pero bueno Yo prefería tener ya la grande Y luego lo otro Es este pintalabios ¿Vale? Que yo siempre veo Ya sabéis que yo soy Mucho de niños ¿Vale? No he cambiado Entonces siempre veo Labiales fijos Que son de colores No veo ningún labial fijo Que dure una barbaridad Como puede durar Un rojo de Maybelline De estos que son Una maravilla del señor Que sea nude O color muy clarito Entonces descubrí estos Que son los Rimmel London Apocalyptis Lip Velvet Que son nude Este es más rosado Y la verdad es que Sí que es el tono Apolo Sí que me gusta Pero no queda tan fijo Como los de colorines No lo entiendo A ver Sí que entiendo Porque los de colorines Llevan un tinte Entonces el tinte ya se queda En el labio Y esto no tiene ningún tinte Entonces no se te queda En el labio Pero no sé No he encontrado Ningún labial fijo Que sea nude Por favor si lo sabéis Si lo sabéis Decídmelo y ponedmelo Abajo en comentarios Porque estoy desesperada Porque no encuentro nada Bueno Otra cosa que os voy a enseñar También son ofertas Lo primero son Estas medias Denim 20 De Tennessee Yo me las compraba Antes en Calcedonia Que me costaban 5 euros 4,95 Un par Que son las Denim 20 Las que son como transparentes Pero en negro Pues esas Y en Tennessee Las tenéis Dos De Denim 20 Que también Están súper bien Son duritas Y duran un montón Por 2,90 Entonces Os lo recomiendo muchísimo más Sale muchísimo más barato Que irse al Al Calcedonia Y comprarte una Por 4 euros Cuando te puedes comprar Dos por 3 Los siguientes Son esos pantalones De H&M Que supongo que ya Las habréis visto mucho Porque yo por lo menos A todo el mundo Se los he visto por Madrid Son pantalones Como de Ante De un color camel Oscuro Marrón No sé ¿Veis? Son de H&M Que me he hecho Costaron 20 euros Y me encanta Y sobre todo con blanco Me encanta esta combinación Y luego lo siguiente He descubierto Bueno no he descubierto Pero ahora me ha dado muchísimo Por las camsitas básicas Sobre todo Me encantan las de Zara Las de Zara Por ejemplo Tengo esta Que es una básica Normal corriente negra Con el cuello redondo Tengo otras dos Que me compré Una es gris Con el cuello en pico Y otra es como Un verde negro Oscuro Un gris oscuro raro Que también es en pico Que también son largas Y me encanta Para ponérmelas Con un pitillo Te la metes un poco por dentro Ya tienes el outfit completo Con unas deportivas Con unas zapatas cualquiera Con los leggings De calcedonia Que me compré Ay os los voy a enseñar Pero bueno yo os lo cuento Me compré los push up Negros de calcedonia Una maravilla del señor Me encantan Si que es verdad Que me han salido un poco De pelotillas Os lo tengo que decir Pero son una maravilla A mi hermana también Le han encantado Encima yo tengo En esa tango Tengo una este Entonces mi hermana también La voy a usar Porque son así Vale Son como a lo mejor Dos manos mías Del pantalón Pero son super elásticos Si que te amoldan bastante Muy bien cómodos Y me encanta Y con las camisitas básicas Me gusta muchísimo Y luego También Las de Zara Palen 9,95 Las básicas Tanto con el cuello redondo Con el cuello en pico Largas Y luego encontré También en Lefties Que están a 4,95 3,95 Que también son básicas De cuello en pico Vale Estas camisas están manchadas Así que perdonadme La acabo de sacar Y Son más baratas Vale Otra que tengo Cosa que tengo que enseñar Que ahora os pondré El clip Lo estaréis viendo Ahora mismo Es un vestido Que me compré en Zara Que también está en rayas En colores Es así midi No te tapa toda la pierna Te queda con el tobillo Y me encanta con las deportivas Y nada más Creo que ya os he enseñado Bastantes cosas Tengo más cosas Que enseñaros Sobre todo cosas Que me he puesto en Instagram Que todavía no las he enseñado Pero bueno El miércoles Vais a tener un vídeo diferente No un haul Porque si no Va a ser un rollo patatero Pero a lo mejor Tenéis vídeo O el domingo O el viernes Y ayer subí el vídeo Bueno ayer El miércoles Subí el haul Que os hablaba del directo Y está entre miércoles O jueves Así que decirme Que esos dos días Os viene mejor Igualmente el vídeo Se va a quedar grabado Entonces tampoco creo que Haga un directo de dos horas A lo mejor es una hora O así Para que Yo que sé Que si tenéis una horita libre Pues venís A hablar conmigo Y nada Que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Tengo que Dentro de poco Y esto os lo juro por mi perra Y cuando juro por mi perra Es verdad Os voy a hacer el room tour Porque como he estado en obras Mi habitación también ha cambiado Entonces por eso No os he hecho el room tour antes No es porque no me diese las ganas Sino porque Yo sabía que iban a haber obras Entonces era mejor Voy a subir un room tour Y lo voy a tener que actualizar al momento Entonces ya está Casi todo preparado Me faltaría poner los stores En mi ventana Pero bueno A lo mejor os lo grabamos en store Así que dentro de poco Va a haber el room tour Os lo prometo de verdad Y nada más Que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y por cierto Que hace mucho que nos lo digo Abajo tenéis mis redes sociales Tanto en mi Instagram Como en Twitter Para que me fijáis Que siempre me hace mucho más ilusión Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!